Eh, son las 1 y media de la mañana, eh, les traes acá a la casa, están molestando, como siempre, eh, esta vez quise grabar, eh, aquí está la Marianita, eh, voy a, voy a despertar a... Junior, Juniorcito, Junior, papi, papi, levántese, que es que otra vez están molestando, otra vez, otra vez están molestando, acá en la puerta, pero grabemos esto, Cristian, Cristian está acá abajo del, Cristian, 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 ven, si tus compañeros estén pendientes, que otra vez están molestando en la puerta, están molestando acá, eh, Joana, 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 Joi, Joi, venga, cuídeme acá, cuídeme a la niña, que es que otra vez están molestando, chut, chut, chucha, escuché, Goana, desvierte, por eso, chut, 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 chut. Sí, es que como no puedo dormir, la niña, la niña. Chisto, mami, no, yo no es más, bebé, coja. Joana, Joana, acá me está. Coja, la niña. ¿Está el péndete? Sí, sí, coja. Saquemos la penita. Mami, no, que es acá, la niña. Joana, tira sola, ni cualquier cosa, grita, por favor. Por favor. Por favor. Vamos, vamos. Mami, para, para. Para. Mami, tú la de Jovanita. Mami, ¿te oye? ¿Se escucha? Mami, pero, ¿qué van a abrir allá? Mami, ¿qué? Tú me vas a dar a casa de la policía, no, no, yo van a la cristiana. No, 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 no. Que se queiga ya, ya, tira. Choy, tranquila. Tén a la luz ahí. Mami, ¿sí, tira, 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 tira. Hola, miña, joven, por favor, por Dios. No, 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 no. Dios mío, Señor, guarda las curvas, que seré preciosa, Señor, por favor. Mira, ¿se están escuchando? Chist. No, 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 no. Tenga la peli, tranquila. Ya está ahí Ali, no te vas a salir por favor. Ven, tenga la peli, ya dice. ¡Ah! 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 ¡Qué es eso! 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 Mami, se voy a chizar abajo, se voy a chizar abajo. ¡Shh! ¡Tú eres eres! ¡Mami, está abajo! ¡Sí, sí, sí! ¡Cójalas! ¡Cójalas! ¡Yo no estoy seguro! ¡Recupérate la mía! ¡Crécien! ¡No hay que subirse algunos, entonces vamos a ver mi bolita ahorita! ¡Ah! ¡Eh! ¡Vamos a bajar! ¡Para estar! ¡Agaven con las peñitas de su hogar! ¡En los de estos! ¡No, espere! ¡Yo no quiero bajar solo! ¡Bájale todo! ¡Baje, baje! ¡Le da la luz! ¡Le da la luz! ¿Le da la luz? ¡Sí! ¡Ah! ¡No, escúchame! ¡Ascúchame! ¡No, escúchame! ¡Mami! ¡Está allá, mire! ¡Qué necesitas! ¡Esperdale! ¡Ascúchame! 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 Pero vamo' ya, vamo' ya. Abajo está. Mami, vamo' nos rompí. Yo le voy a una bolita, no se metí abajo. ¿Cómo estás con Doña Lita? Ya pasó, mamá. Mami, tranquila. Ya, mamá. Marqueles, marqueles. Marqueles a su mamá para que nos tenga abierto. Me voy a llevar algo pero rápido a mi marqueles. Paré mucho estas cosas. Paré mucho estas cosas.